En esta salida conoceremos la localidad de Tapalqué en la provincia de Buenos Aires. Tapalqué se encuentra a 273 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires y su acceso es a través de la ruta provincial 51. Estamos viendo su hermoso ingreso y cuenta con una población aproximada de 11.000 habitantes. Su nombre significa Totoral en referencia a las Totoras que abundan a orilla de los arroyos. Allá por el año 1839 se forman partidos territoriales al sur del río Salado. Uno de ellos fue Tapalqué. Un pequeño poblado con un fortín se instala en el territorio actual de Olavarría. Ese poblado sufre un ataque sangriento por parte de los indios y el gobernador Mariano Saavedra crea un nuevo centro urbano en la actual ciudad de Tapalqué en el año 1863. De ahí en más fue creciendo, llegando a ser la localidad que hoy conocemos. Ya llegamos a la plaza principal llamada Adolfo Alsina, una plaza bastante grande, muy arbolada y una fuente de aguas en su centro. Podemos apreciar árboles muy muy añejos. Lugar con mucha sombra, pérgolas y la verdad que para disfrutar este parque. Otra vista panorámica. Infaltable el monumento a las madres. Y acá estamos frente a la municipalidad de Tapalqué. Mucha edificación alrededor de la plaza. Edificios algunos muy antiguos. El cine se encuentra también en la esquina de la plaza. Y nos vamos acercando hacia el Parque Infantil Donato Álvarez, lleno de juegos para niños. Pegadita está la iglesia Arcángel Gabriel, finalizada su construcción allá por el año 1869. Se encontraba abierta y ya estamos viendo su interior. Esquinas con muchos negocios comerciales. Este es el restaurante del Club Social Tapalqué. Y seguimos recorriendo la avenida 9 de Julio, que cruza todo Tapalqué. Hay en la esquina un supermercado, muy muy grande. Esta es la escuela primaria número 28. El club atlético Tapalqué con sus canchas de fútbol. Y vamos hacia las puertas del balneario municipal. Ahí ya los vemos. Esta es la entrada, muchos árboles. Lugar donde se realizan diferentes propuestas, tanto actividades culturales, espectáculos públicos. Y se lleva a cabo la fiesta de la torta negra. Lugar para disfrutar todo, todo el año, no solo en verano. Cuenta con parrillas, bancos, senderos para caminar. Y acá vamos viendo lo que es la costanera. Del otro lado del río vamos a encontrar un natatorio cubierto y climatizado. Muy lindo, la verdad que está, muy nuevo y bien cuidado. Esta costanera se encuentra sobre las márgenes del río Tapalquén. Lugar utilizado para las caminatas, rodeado de mucha naturaleza, escuchando el ruido de las aves y también del agua que cae en forma de cascada. Ahí la vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegamos a inmediaciones de la estación de tren Tapalquén, la cual pertenecía al ferrocarril Roca. Ramal que unía cañuelas con Olavarría. El tren comenzó a circular por acá allá por el año 1910 y en la actualidad el ramal se encuentra sin actividad desde hace por lo menos 25 años. El edificio de la estación se encuentra en muy buen estado y en su momento fue una escuela de arte. Nos vemos en los próximos videos.